La Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa continuará trabajando de forma alternada sus actividades a pesar del periodo vacacional debido a la gran actividad que se tiene programada próximamente en esta unidad académica. El doctor Jacobo Enrique Cruz Ortega, director de la Facultad de Agronomía, dijo que regresando en un mes y días se tiene que estar preparado para lo que es el caso de la matrícula de los nuevos estudiantes donde presentaron alrededor de 870 alumnos el examen de ingreso para esta facultad. Tenemos grupos ahorita de 20 grupos de primer grado, de primer año que van a tener 45, 48 alumnos, hasta 50 alumnos por aula. En las aulas que tenemos nosotros, tú sabes, es difícil tenerlo a la hora de llevarlo a los laboratorios de práctica, muy difícil tener 50 alumnos, 10 que se pongan a platicar te toman todo ya. Entonces, eso sin contar, Miguel, que varios solicitaron alrededor de creo que 400, por ello 500, que no vinieron a presentar el examen. Puntualizó que una vez estando de regreso, se aprovechará para realizar todos los trabajos relacionados con el 63 aniversario de la Fundación de la Facultad, el cual se pretende llevar a cabo algunas actividades. Nosotros estamos pensando, estamos pensando seriamente en ahora, aprovechar el 63 aniversario de nuestra facultad y una de las metas que nos hemos propuesto es que las empresas, donde laboran nuestros egresados, vengan, le digan a nuestros alumnos, miren, nosotros somos egresados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Llevamos muy en alto y muy fuerte en el corazón estos colores de la universidad y estas aulas de la Facultad de Agronomía y que les digan, bueno, que se pongan a la disposición, muchos de ellos casos de éxito rotundos. Finalmente, Cruz Ortega propuso establecer un diálogo con los egresados para que les digan a los alumnos qué es lo que hacen, dónde están y qué perspectivas le ven a las ciencias agropecuarias y platiquen el peregrinar que ellos tuvieron para poder llegar a donde están establecidos. Universidad Autónoma de Sinaloa.